Ya abrimos el segundo bloque, estamos con los invitados aquí en la mesa y de a poquito vamos a empezar a viajar, así que ajustese los cinturón. Nos recibimos en primer lugar, nuestro invitado especial, Gustavo Porforato. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Gracias por venir. Gracias a usted por invitar. La tenemos nuevamente aquí sentada a la mesa a Noé Márquez. Menos mal que cuando la invité el viernes pasado me dijo que sí, Noé, buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, gracias. Gracias por venir. Gracias por reiterar la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar de la asistencia al viajero, algo muy importante y que además generó muchísimas dudas y muchas preguntas que vamos a estar respondiendo en la noche de hoy. Y lo decíamos, nos vamos a meter en Termas de Río Hondo, una joyita que tenemos en nuestro país que además está creciendo muchísimo a base de grandes obras como por ejemplo el autódromo de nivel internacional. Está con nosotros Claudia Mera que es vicepresidenta del Ente de Turismo de Termas de Río Hondo. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Un placer estar acá realmente. La tenemos aquí directamente desde Santiago del Estelo, lo cual es un gran esfuerzo, así que lo agradecemos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, vamos a empezar a viajar con nuestro invitado especial, como siempre. Sí, viste que ayer terminaron los Juegos Olímpicos de la Juventud. Exacto. Nosotros acá tenemos uno olímpico de verdad, de los Juegos Olímpicos. Y estuviste en Atenas. Contanos tu experiencia, ¿cómo fue ese viaje? En el 2004, ¿no es cierto? Claro, fue en el 2004. Ya se había empezado antes porque tuvimos que jugar una serie de amistosos que se hicieron en Holanda, en Amsterdam. Y a partir de ahí nos fuimos a Atenas, a Grecia. Ah, era una gira antes. Sí, sí, tuvimos una preparación previa. Antes habíamos ido también a Estados Unidos. Y bueno, terminamos en Atenas, que no solo lo que es Atenas en sí, que es una ciudad con mucha historia, muy linda, sino lo que es los Juegos Olímpicos, que realmente es una cita que cualquier deportista quisiera poder disfrutar, ¿no? Y en Atenas, donde nacieron los Juegos Olímpicos, donde todo empezó. En 1896, sí, se hicieron ahí los primeros Juegos Olímpicos. Y bueno, toda la historia, como te dije, que realmente trae ese espectáculo, realmente es muy simbólico y especial para los deportistas de alto nivel. Y ustedes que están acostumbrados a la gran competencia, a la gira por el mundo, a acudirse con los mejores del mundo, es un paladar totalmente distinto, ¿no? Saborear lo que es un Juego Olímpico. Sí, porque no solo lo que es, uno se prepara cuatro años para ese evento, sino también lo que está por afuera, y que es la parte humana, el hecho de estar con los mejores deportistas de todo el planeta. Claro. Yo siempre cuento como anécdota de que vos estás almorzando, cenando, estás en un lugar público, digamos, en toda la comida internacional, distintas comidas, India, bueno, cada uno se divide, pero en la comida internacional a veces estás comiendo y lo tenés a Roger Federer al lado tuyo, a todos los chicos del NBA ahí, y no te das cuenta, están conviviendo con vos. Y creo que eso es algo que le da ese gustito al Juego Olímpico, más allá de lo que es la competencia. Una vez dentro de la villa son todos iguales, digamos, más allá que sean megaestrellas en lo suyo, y una vez que entran a la Villa Olímpica, a esa ciudad, son todos iguales ahí, están todos en la misma y son todos deportistas olímpicos. Sí, aparte hay buena onda, generalmente todos los deportistas hay buena onda. El caso de Roger Federer, yo decía que parecía el muñequito McDonald, porque todo el mundo era sacarse fotos con él, y él siempre una sonrisita, quietito, a nadie le negaba una foto, y bueno, realmente creo que son cosas hermosas que uno nunca se va a olvidar. Algunos deportes empiezan antes, también han antes también, y por ahí tienen tiempo de recorrer el lugar a donde están jugando. ¿Vos, el volei, por qué momento está? ¿Al principio, al medio o al final? ¿Tenés posibilidad de quedarte un par de días y recorrer? Sí, en ese caso hubo algunos de volei que se quedaron hasta el final, la ceremonia final, algunos eventos que hubo dentro del final del Juego Olímpico, pero en algunos casos, en el caso mío, yo me tuve que ir a, como tenía contrato con un club en Europa, viajé antes, porque necesitaban, no tuve casi nada de vacaciones, a entrenar. Pero bueno, hay gente que se quedó, y conozco chicos, y que han vivenciado hasta el final, y vieron cosas de experiencias inolvidables. ¿Y en qué club estuviste trabajando ahí en Europa? ¿En qué ciudades? Y el primer club que estuve fue en Montenegro, que es la ex Yugoslavia, digamos Serbia y Montenegro, en ese momento estaba unificado, ahora está de vuelta separado, pero bueno, estaba al lado del Adriático, a la altura de Bari, de Italia, una ciudad muy chica, pero muy linda, preciosa, y al otro año estuve en España, en Soria, una ciudad que está cerca de Madrid, y después fui a Palma de Mallorca. Ahí estamos viendo unas fotos en un yate, no sé si es Palma de Mallorca o qué. Sí, esa es una de las playas de Palma, esa es una playa de Palma, preciosa. ¡Qué preciosa! ¡Qué preciosa! Sí, tiene toda una zona que es, de una parte de la isla, todos los acantilados, con las calitas que están chiquitas, que tenés que entrar, o en lugares muy difíciles de entrar, que entras en auto, algunos son muy difíciles, y otras que entras solamente en barco. Y después todo por el otro lado, todas las calas, que están más, las más alejadas son las más lindas, y después, bueno, tenés la ciudad de Palma, donde andaban todos los alemanes, el Arenal. Bueno, Palma es una ciudad brillante, y la isla, igual a... Ahí se aburre el que quiere, digamos. Sí, no hay chance. Aparte ahí tenés los vuelos que haces 40 minutos, ya estás en Barcelona, una hora Madrid, después tenés Francia y no más. Cuando te llega la posibilidad de ir a jugar a Europa, por ejemplo, pensás en todo esto, decís, che, qué bueno, porque voy a tener la posibilidad de ir mis ratos libres, descansar y esto, me tomo un vuelo de 40 minutos, y estoy en otro país, digo, ¿es un valor agregado a la vida del deportista? Sí, a veces no te da mucho el tiempo, porque a veces uno va, juega, tiene un espacio, y ahí hacemos un paseo que te da. Y a veces tenés la posibilidad, cuando estás en los clubes, sí tenés más libertad, a lo mejor porque tenés un receso de 15 días, o termina la temporada y digo, me quedo un mes, chau, hasta que empiece. Y bueno, eso sí, ahí te da posibilidad de relajarte y de disfrutar mucho más de lo que es los viajes y los paseos. Recién decías, bueno, que estuviste viviendo ahí en la isla de Palma de Mallorca. O sea, ¿qué haces en una isla? ¿Cuál era la de tus entretenimientos? Salías a caminar, cuando no jugabas, obviamente, ibas a pescar. ¿Qué es lo que te gustaba hacer? Y allá se pesca mucho, tiene el paseo marítimo, que es hermoso para andar en bici, salir a correr. Hay muchísimas cosas para recorrer la isla, hay pueblitos que están muy cerca, que están en la montaña, que son pintorescos, son como Valdemosa, Sawyer, que es un puerto. Tienen lugares para recorrer, realmente para visitarlo y no tiene desperdicio. Lo que es mayor, que la verdad que... Yo siempre digo que si tuve que ir a vivir a un lugar, ese sería mi lugar, es mi lugar. Aparte de la gente y la familia, que tengo una familia muy amiga y que siempre que voy a visitarlos, voy ahí y vivo en un momento... Me siento muy cómodo, muy bien. Estuviste representando a la Argentina en estos mundiales. En el de Argentina, pero también te tocó viajar. Estuviste en Polonia y en Japón. En Japón, sí. ¿Qué recordas de esos eventos, de esos mundiales? ¿Es algo re importante para un deportista? Mirá, en Japón, bueno, en la Argentina fue increíble porque teníamos toda la gente a merced nuestra. Fue el Luna Park lleno cuando fuimos a San Juan. Fue un mundial inolvidable, creo que es Juego Olimpio de Atenas y el mundial 2002, son dos torres que yo no me voy a olvidar en mi vida. Eso me dejaron muy marcado. Después en Japón tuvimos, después del mundial, tuvimos la posibilidad de ir al Disney de Japón. Imagínate, todos lungos de dos metros, dos metros cinco, metidos en la primera montaña rusa que nos metemos. Era una que estábamos con las rodillas así apretadas. Y bueno, fuimos al Disney. En un momento, también una de las anedas del cuento, que estábamos todos sentados en un puente. Y allá, viste, la talla generalmente no es tan alta. Entonces nos veían a nosotros, todos dos metros, dos metros cinco, y todos venían a sacar fotos. Y en un momento tiramos la gorra, viste, como tiramos la gorra, pero para joder, y empezaron a poner monedas. Hasta que vinieron los guardias, y nos sacaron zumbando, de verdad. O sea, vinieron, nos cortaron las piernas, pero nos reíamos, porque de verdad que la cantidad de fotos y los japonesitos que tiraban la monedita. Les dejaron los recaudados igual, los sacaron. No, después no sé si agarramos, si los dimos los guardias, pero tiramos la gorra así para divertirnos, y empezaron a poner monedas, digo. ¿Y sabían que eran ustedes, que eran argentinos, deportistas de volei, o se sacaron porque eran altos? No, no, sabían que eran deportistas, pero era, llamábamos la atención real, porque como te digo, si vos vas a Rusia, no llamás tanto la atención, porque son tallas, son enormes los rusos, pero ahí en Japón, por ahí la talla era más baja, y llamaba mucho la atención. Y ellos tienen una cámara de foto, los japoneses eran foto, 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 algo, viven con una camarita de foto. Bueno, ahora con el celular. Claro. Y ahí en Japón, por ejemplo, pasa lo que ocurre aquí, que en estos días se paralizó el país, tenemos problemas por todos lados, pero se paralizó con los Juegos Olímpicos de la Juventud, y todos pensábamos y mirábamos eso nada más. En Japón, ¿pasaba lo mismo cuando estaba la competencia? Sí, Japón generalmente siempre organiza, por lo menos en el volei, siempre organiza, es muy fuerte organizando mundiales. Bueno, ahora vienen los Juegos Olímpicos, Tokio, y siempre son organizativamente, son espectaculares, son muy ordenados. La cultura, ellos son muy ordenados, o sea, del momento que vas caminando por las calles, venía a hablar de hacer una argentineada de cruzar por medio de la calle sin senda peatonal, que te miran raro, te lo hacen sentir, ellos son muy correctos, y bueno, tienen una capacidad de organización muy grande, y al deporte le apoyan muchísimo. Claro, incluso han organizado uno de los mejores campeonatos mundiales de fútbol, ¿no? Mira, por eso te digo, creo que realmente los japoneses no solo es lo que se dice la tecnología, sino que también a nivel cultural hacen las cosas muy bien, y después de los desastres naturales que tienen, se recuperan muy rápido. ¿Te llamó mucho la atención eso, digamos, el orden, lo pudiste notar y ver ahí en el mismo lugar? Sí, 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 sí. ¿El de RAC viene ahora? Es impresionante. ¿El 2019? Son muy educados, muy... Se brindan mucho, te atienden bien, realmente me llevé siempre las mejores experiencias. ¿Tú volverías a Japón? Digo, ¿o vivirías en Japón? No. Tanto no. No hay chance. No creo que me adaptaría. Yo creo que hay muchos deportistas que se van allá, juegan dos temporadas, van por lo económico, pero no conozco a nadie que se haya quedado. Es la experiencia de algunos futbolistas conocidos de acá de Córdoba que estaban allá y sufrían. Es muy difícil, es muy difícil el idioma, es muy difícil el cambio de cultura, es difícil adaptarse. Sí, sí, sí. No he tenido, he escuchado que alguno que se haya quedado, quedado. ¿Cómo te fue viviendo en Francia? Francia. Una linda experiencia, me imagino. Y Francia también, es muy pintoresca, Francia es muy bella, tienen una liga, una liga muy profesional, una liga que se usa mucho también el tercer tiempo, entonces después de terminar, tenés ese espacio. Yo vivía al suroeste de París, y allá tenés el Tren Bala, que te lleva hasta el sur, y a París estás en dos horas, a Tur, que es donde están todos los castillos, en Honzó, hay varios castillos muy importantes, que estás ahí en nada, con el Tren Bala, hay unos abonos, y tenés todo muy facilitado. La parte de lo bello que es, París es precioso, mismo la ciudad donde estaba yo, que era una ciudad, 60 mil habitantes tenía, también muy pintoresca, con mucha historia, y sí, tengo recuerdos muy lindos de eso. Si me hablas de gastronomía, te voy a hablar de España. De España, claro, sí, bueno, comer Europa-España. Sí, Francia tiene platos muy, así, muy particulares, pero me quedo con España. El tuyo es el pescado. Me gusta mucho, me gusta, sí, me gusta allá, bueno, allá nosotros comíamos un símbolo, lo que se llamaba Don Caracol, comíamos en entrar el caracol, y después venían con todos los pescados, frutos de mar, y realmente sí, el panoli, que le hacen un pan como tostado, con aceite de oliva, ajo, bueno, pulpa a la gallega, un montón, bueno, bueno, nada, en general, la comida es espectacular. Oreja a la chapa, no. ¿Cómo? Oreja a la chapa. No lo escucho yo. Sí, sí, es una de las comidas típicas que tienen, en las taperías. Ajá, las tapas, sí, 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 bar de tapas con siempre la caña, cerveza. Sí, una vez fuimos a un bar que tenía, capaz que le doy la idea a algunos acá y lo hacen, pero que tenía los barrilitos con un medidor, un digitómetro, con una computadora, y te iba marcando la mesa, lo que iba tomando, entonces uno se autoservia, y a veces competía con las otras mesas, entonces vos veías que la mesa 10 tenía 4 litros, estaban tomando 4 litros, nosotros tenemos 2 a 5, empezaron a tomar, después venía la cuenta, pero te servían las tapas y comías, y era un lugar hermoso. Y ya viniéndonos para acá, el país también lo has recorrido, ahora que andás en moto, estás empezando a andar en bici también, ¿qué lugares te ha gustado de nuestra Argentina? En moto he viajado al norte, he pasado empezando por Tucumán, Tafí del Valle, Cafayate, San Antonio de los Cobres, San Andrés, San Antonio de los Cobres, San Antonio está bien, perdón. Y Termas de Río Hondo, ¿no? Termas de Río Hondo fui, pero no fui con la moto, no fui con la moto, ahí corre el MotoGP. Estaba hablando de Tucumán. Sí, sí, pero no he ido, me han invitado, pero no he podido ir, pero es una cuenta pendiente. Te estaba mirando por los dos, porque me ha dicho Tucumán, por vos. No, no, porque mis amigos están en Tucumán, entonces yo viajo solo hasta Tucumán, y de ahí empecé, hago la subida, y empecé a subir a Tafí del Valle, Cafayate, San Antonio de los Cobres, de ahí agarramos el viaducto de la Polvorilla, que por dentro tiene un camino de tierra que es muy difícil entrar en auto, tenés que ir 4x4, moto, y te vas metiendo, y llegas a Susques, que estás al norte de Salta y al límite con Bolivia, y el camino es impresionante, en Ripio, con las montañas nevadas, después de ahí, paras, tienen unos albergues, bajas, tienen el salar grande, y después haces la cuesta del IPAM, que es precioso, y la moto es para viajar. Para hacerlo en moto, me imagino que para recorrerlo así, tenés la experiencia de ir en la moto, y encima el paisaje ahí en primera mano, Sí, porque vas así en las curvas, es como cuando vas por la cordillera, que haces los caracoles también, la majestuosidad de las montañas, que en las cordilleras es impresionante, pero ahí son los colores de las montañas, y encima las curvas, es precioso, hasta que llegás a Purmamarca, y bueno, Purmamarca sabemos que también es muy lindo, y lo lindo de esto de las motos, es que vas parando, charlas, conoces gente, sí, eso es lo que tiene, muy lindo, uno no va haciéndose el loco en la moto, va paseando realmente. Gustavo, y ahora para terminar, estás con clínicas de natación, perdón, clínicas de volei, disculpen, clínicas de volei, que andas por todo el país, para los chicos que quieran aprender, y que quieran perfeccionarse. Sí, estoy con las clínicas de volei, las estoy dando generalmente en todo el país, estoy haciendo más sobre todo en la zona norte, centro, y en lugares como, lugares más chicos, tengo el acceso a pueblos, a ciudades más chicas, que necesitan realmente capacitarse, o llegar, o tener ese tipo de experiencias, y bueno, el proyecto en esa parte, es tratar de llegar a esos lugares. Y está bueno, porque te permite conocer lugares, que tal vez no hubiese llegado, digamos, porque no son lugares turísticos, y de todos esos lugares, y ahí no te vas llevando. Encontrás, sobre todo la calidad humana, mucha humildad de la gente, muchas ganas de aprender, gente que quiere crecer, y que a lo mejor no tiene esas posibilidades, y bueno, creo que parte de esto, es poder llegar a esa gente. Y yo soy feliz, a mí espiritualmente me llena, y es algo que realmente lo disfruto. Bueno, gastronómicamente dijiste España, un lugar de Córdoba que elijas, no por la gastronomía, sino que un lugar que elijas de acá, de la provincia, de la ciudad. Y cuando fui de acá, de la provincia de Córdoba, y me vas a decir el asado, me gusta mucho el asado, el cabrito. El cabrito, o sea que todos los lugares que vas a elegir turísticos, que tengan que ver con la gastronomía en este caso. Sí, si me decís del sur, por ahí, cuando he ido al sur, bueno, todo lo que es trucha, roquefort, el limón, eso me encanta. Excelente, excelente. Pero bueno, sí, lo que es carne, y eso me... Muy bueno, gracias, gracias a ustedes. Bueno, se queda con nosotros todo el programa, y vamos a seguir charlando en el próximo vlog, y vamos a hablar de asistencia al viajero, nos vamos a ir a Termas de Río Hondo, tenemos un lindo programa por delante para recorrer, así que siempre con el cinturón puesto. Vamos a escuchar música, ahora en nuestro escenario, La Triboamérica. No hay desierto que sofoque tu pasión por llegar a estar aquí, cuando hay que estar. Como un río cristalino que serena mi sed, así es tu voz hablándome, amor en vuelo cual paloma, cielo y libertad, no existe amor tan natural. No existe amor tan natural. Al andar huella de luz en mi alma. Los tropiezos necesarios siempre para aprender fuerza y valor, amor en vuelo cual paloma, cielo y libertad, no existe amor tan natural. Amor tan natural.